Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo de la decimocuarta semana del tiempo ordinario Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos Palabra de Dios Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro esperando su misericordia Misericordia Señor, misericordia que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, para que no me engría se me ha dado una espina en la carne Un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí Y me ha respondido Te basta mi gracia La fuerza se realiza en la debilidad Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades Para que resida en mí la fuerza de Cristo Por eso vivo contento en medio de las debilidades Los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga La multitud que lo oía se preguntaba asombrada ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí Y se escandalizaban a cuenta de él Les decía No desprecian a un profeta más que en su tierra Entre sus parientes y en su casa No pudo hacer allí ningún milagro Solo curó algunas enfermedades Imponiendo las manos sobre los enfermos Y se admiraba de su falta de fe Y recorría a los pueblos alrededor enseñando Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos Después de haber escuchado y reflexionado sobre el Evangelio de San Marcos En el que Jesús realiza el milagro de la curación De aquella mujer que sufría hemorragia desde hacía 12 años Y de aquella niña que tenía 12 años Y prácticamente estaba al término de su vida Después de esos milagros Que nos habla del reinado de Dios Hoy nos sumergimos en una línea muy interesante El discipulado de Jesús No se puede desprender el discipulado del reinado de Dios Porque el discípulo está llamado precisamente En ese seguimiento a Jesús A anunciar el reinado de Dios Que es un reinado de santidad y de vida De amor, de unidad y de paz Para hablar de ese discipulado Hoy el Señor nos recuerda La importancia de la vocación profética Óiganlo muy bien Vocación profética Por el sacramento del bautismo Todos hemos sido ungidos Con el Santo Crisma Y se nos ha recordado La urgencia de ser sacerdotes, profetas y reyes Por lo tanto todos estamos llamados A vivir ese profetismo La palabra profeta significa anunciar Pro es el que va delante de Es el mensajero, es una talaya El profeta es el que anuncia un misterio de amor Es el que anuncia la salvación Pero a la vez Confronta a la comunidad Con los pecados que devastan a esa misma comunidad Invitándoles e instándoles a la conversión Naturalmente en el Antiguo Testamento Se habla de falsos profetas Que terminaban confundiendo a la misma comunidad Hoy Jesús en el Evangelio Nos dice Que es en la misma comunidad Entre sus parientes y en su casa Donde él Ha recibido un rechazo Y eso me lleva a pensar En varias cosas queridos hermanos Podríamos decir que en tiempos de Jesús Habían diversos grupos Habían aquellos Que rechazaban frontalmente a Jesús Escuchaban su mensaje Pero se oponían a él Los pariseos, los escribas Aquellos que se consideraban expertos en la ley Los rabinos Rechazaban tajantemente a Jesús Porque ese mensaje les estorbaba Había otro grupo Al que yo llamo El grupo de los indiferentes Son aquellos que Oían hablar de los milagros de Jesús Oían hablar de las acciones Del poder de la palabra Y del poder de la acción Pero en nada cambiaba la vida No les afectaba Ni positiva Ni negativamente Es como En el argot popular Decimos nosotros Les daba lo mismo El café Que el café con leche No se transformaba la vida La indiferencia Era lo que les movía internamente Y luego había otro grupo Era el grupo de los discípulos Los que escuchaban esa palabra de Dios Y querían seguir a Jesús Porque entendían que El camino era un camino de amor Y por lo tanto Estaban dispuestos A hacer la voluntad de Dios Pero hoy nos encontramos Con una realidad Y es que muchas veces Los más cercanos Los parientes y conocidos También lo rechazan No lo aceptan Recuerden que hay un pasaje bíblico Donde vienen Sus parientes y conocidos Vienen a llevárselo Porque dicen Está fuera de sí Como quien dice Ha enloquecido Todavía no aceptan Que Jesús es el Mesías Y hay un momento En que María viene a buscar a Jesús Y le dicen Señor Afuera están María Y tus discípulos Te buscan María Y tus hermanos Y el Señor dice ¿Y quién es mi madre Y mis hermanos? Son aquellos Que escuchan la palabra de Dios Y la ponen por obra Y naturalmente Jesús no estaba rechazando A María Sino Estaba Enalteciendo Ese amor de María Que es capaz de escuchar la palabra Y llevarla a su corazón Y ponerla por obra Muchos se escandalizaban Escandalizar significa Poner obstáculo Una piedra de tropiezo En el camino Poner una trampa Se escandalizaban De las enseñanzas del Señor Pero muchos se admiraban De la autoridad Con la que hablaba Jesús Y al final Dice Esta perícopa Recorría los pueblos De alrededor Enseñando ¿Qué hace notar Jesús? Que muchos De los que le escuchan Tienen Un corazón duro Tienen una mente Obnubilada Por las preocupaciones De la vida Si vamos a la primera lectura De la profecía De Ezequiel Nos damos cuenta Igualmente Como El Señor Dios Reclama De su pueblo La fidelidad Porque se ha convertido En un pueblo rebelde Como en tiempos de Jesús Aquellos que lo escuchaban Y rechazaban Tajantemente Su mensaje El pueblo de Israel Es ahora una casa rebelde Y el Señor Le dice Al profeta Ezequiel Dile Al pueblo de Israel A esa casa rebelde Te hagan caso O no te hagan caso Pues son un pueblo rebelde Reconocerán Que hubo un profeta En medio de ellos Como quien dice El profeta Anuncia A tiempo Y a destiempo Como dice San Pablo Evangelizar a tiempo Y a destiempo Y lo hace Escúchenle O no Le escuchen Su misión No se frena Naturalmente Que hay Momentos De desmotivación Y de desánimo Pero el Señor Infunde la acción Del Espíritu Santo Para que pueda realizar Esa labor Misionera Con eficiencia Con eficacia Con fecundidad apostólica Muy queridos hermanos En tiempos Del profeta Ezequiel El pueblo de Israel Estaba viviendo La deportación A Babilonia Y en esa deportación El pueblo Empezó también A caminar Tras los ídolos Y por eso Cuando se escribe El libro de Ezequiel Ezequiel es un profeta Maravilloso Que habla En nombre del Señor Que siente Que su misión Es una misión De ortodoxia pura Ezequiel Se dirige A la comunidad Nacional Para infundirle A esa comunidad Esperanza Y al infundirle Esperanza Recordarle Que la crisis Que está viviendo Es una crisis Ética Política Y religiosa Muy queridos hermanos ¿Qué está pasando En nuestra historia Hoy? En nuestra vida Cuando contemplamos El mundo Tan descuadernado Cuando vemos Nuestra realidad Nuestra propia realidad Llena de debilidades Nos damos cuenta Que hay una crisis Realmente hay una crisis Y en esa crisis Nos desbordamos A veces Porque Hablamos de una crisis Familiar Una crisis Económica Una crisis Laboral Una crisis Religiosa Hablamos incluso De un relativismo Moral Y eso nos tiene Que alertar Ante esa crisis Surgen Preguntas Profundas ¿Y qué tenemos Que hacer? Para un cristiano Aferrarse a Cristo Y empezar a vivir Una vida Desde la recta Intención Implica caminar Por la senda De la justicia Y de la equidad Para otros Quizás Moverse en la mera Filantropía O hacer actos De bondad Que eso también Es loable Y es noble Pero el cristiano Sabe y entiende Que la vida Implica un camino De conversión Ese camino De conversión Ha sido posible Por un encuentro Con Dios Cuando yo He vivido Ese encuentro Íntimo Y personal Con Cristo Puedo empezar Un camino Un camino De conversión Tendría que preguntarme Hoy Mañana Y siempre ¿No será que Yo tengo Mi corazón Endurecido Por el paso De los años Por mis preocupaciones Por las angustias Por las rabias Por los desconciertos La desesperanza Las frustraciones De la vida Tengo un corazón Endurecido Y cuando tú Dejas endurecer Tu corazón ¿Qué haces? Terminas maltratando A los que están Cerca de ti Te vuelves duro Con las personas Que están cerca de ti Con algo muy grave Eres capaz De justificar Tus actos Pero siempre Verás El lunar Canceroso En el corazón Y en el cuerpo Del otro Verás la mancha De pecado En el otro Hoy el Señor Nos recuerda La necesidad De vivir Esta dimensión Profética Y quiero recordarles Hermanos Cuando yo he asumido Este camino Profético Puedo entender Que el profeta Tiene que ser Un hombre de oración El profeta Es el hombre De la palabra Por lo tanto Al escuchar esa palabra Sabe que esa palabra No le pertenece Esa palabra Hay que compartirla Con los demás Y el profeta Es un servidor A imagen de Cristo Que no vino a ser servido Sino a servir Y a dar su vida En rescate Por una multitud Y si es un servidor Ese profeta Tiene que vivir Desde sus entrañas La humildad sincera Porque la humildad Le acerca a Dios Pero también Le acerca A sus hermanos Preguntémonos ¿Y cómo estamos Viviendo nuestra Dimensión profética? ¿Cuántos de nosotros Seguimos evangelizando Aún en medio De las dificultades? Empieza por tu casa ¿Cuántos de ustedes Queridos hermanos Se cuestionan Y dicen Es que yo Evangelizo a mi esposa Yo le predico La palabra A mi esposo Yo le muestro El camino Del Señor A mis hijos Pero Los he ido perdiendo A veces No me ponen atención A veces piensan Que estoy enloqueciendo Y muchas veces Se ríen de mí Pues quiero decirles Que muchas veces La vida cristiana Implica un camino De persecución De martirio Y de burla Hay muchos Que se mofan Como hoy Hay carnavales En el mundo Como en el Brasil Donde se presenta A Satanás Persiguiendo a Cristo Y dándole latigazos A Cristo Y hay artistas En el mundo Que se burlan Y se mofan De Jesucristo Y hay entre nosotros También muchas personas Que se ríen Y se burlan De la religión De la religiosidad Del fervor Y de la piedad popular Pero queridos hermanos En este camino Tenemos que aprender A ser testigos Y saber que muchas veces Ese profeta No es bien recibido En su tierra Entre sus parientes Y conocidos A Jesús también Le rechazaron Los parientes Y los conocidos Y por eso Tú tendrías que preguntarte ¿A qué grupo pertenezco? ¿Pertenezco al grupo De los que rechazan a Jesús? ¿Pertenezco al grupo De los que aceptan Su palabra Y quieren vivir Un camino de discipulado? ¿O pertenezco Al grupo De los indiferentes? A mí me gustaría Pertenecer siempre Al grupo De los que siguen a Jesús Aún en medio De las dificultades Y ser capaz De sortear Esas dificultades Me dará La madurez Humana Y cristiana Para convertirme En un auténtico profeta Que anuncia Y denuncia Que se convierte En un faro de luz Para la humanidad No tengan miedo Queridos hermanos Ánimo Les invito A que sean Propetas A que sean Signos de amor A que sean luz En medio de la oscuridad ¿Dónde? En sus casas Empiecen ahí En sus comunidades En el lugar de trabajo En la vida cotidiana En el deporte En la acción En la acción de encontrarse Con los amigos Para divertirse Ahí puedes ser testigo Ahí puedes ser Un auténtico profeta Y no tengas miedo Porque frente a la realidad De la vida Tú puedes decir Como decía El apóstol San Pablo Cuando soy débil Entonces Soy fuerte Porque si Cristo Está en mí La fortaleza espiritual Es grande Y podemos enfrentarnos A todas las vicisitudes De la vida Vivamos nuestro profetismo Con alegría Que la Santísima Virgen María Inspire en nosotros Este camino de amor De fe y de esperanza Para que podamos ser luz Para que podamos ser testigos Y para que podamos Ser profetas Que Dios les bendiga Para más información Te invitamos a suscribirte En nuestro canal Espey TV de YouTube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales